¿Nightwing con superpoderes? Mira, que separe el mundo que yo me bajo. Esto es lo que me faltaba por ver, y es que parece que en el número 103 de la colección regular de Nightwing vamos a ver cómo tras un enfrentamiento con un supervillano junto a los titanes este mismo supervillano le va a dar a Nightwing superpoderes. Además de estos poderes, va a cambiar el traje. ¿Cuánto crees tú que durará esto? ¿Un numerito dos o algo más de continuo?